Fernando, 25 años, hermoso, entre comillas. Sí, hermoso, es fachero. Le pedimos a Caravita que nos avise, sí. Avise yo. Es hermoso. Dice, es la vecina de su mamá, hasta que ustedes díganme cuando sienten algo raro, cuando digan, para, 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 ¿ok? Es la vecina de su mamá, la conoce hace 10 años, nunca pasó nada entre ellos. No hay nada raro. Le tiró onda, pero ya no le dio mucha bola. Le dice cosas como, ¿cuándo podemos vernos solos? O, ¿vamos a un telo? Ah, sí, epa, 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 epa. Fernando, ¿vos le decís, vamos a un telo? Sí, me dice que sí, pero la frase croqueta la salida. No sé croqueta la salida. No sé croqueta la salida. Pero el padre, ¿lo conocés? ¿Hay padre, lo conocés y es tu amigo? Sí. ¿Y? Dígalo, dígalo. Vos sos amigo del padre, o sea, vos dijiste la frase, vos sos el creador de la frase, soy amigo del padre y... Dígalo, dígalo. ¿Y qué? Vamos, vamos a apagarme porque me están llamando. Pensando en su azúcar. La pensada es su azúcar. Es increíble, estaba pensando cómo le digo a azúcar que pon increíble. Escuchame, vos, por favor, completá la frase, es importante porque necesitamos entender qué tiene que ver que vos sos amigo del padre. ¿Le puedo volver a hacer la pregunta? Sí. Vos sos amigo del padre. Ella es vecina de tu mamá. Vos la ves cuando vas a visitar a tu madre. La vecinita. ¿Te acostás en la calle? La vecinita. No, voy a la casa de mi amigo también. Sí, pero vos sos amigo del padre. Ajá. ¿Y? ¿Y? Por favor. Por favor, completá la frase. Te lo envío por favor, Fernando. Sos amigo del padre. Y seguí algo. Basta. ¿Vos sos amigo del padre? Por favor. Croquetá. Croquetá la frase. Croquetá la frase, por Dios. Fernando. Sí. Escuchame. Juguemos a esto, hay que completar la frase. Por ejemplo, Cayetano. Venía de mis vacaciones y Cayetano. Volví a trabajar. Sí. Cuando fui a primer grado, tenía una maestra muy linda que... Me enamoraba todas las mañanas. Harry, ayer me masturbé y... No. Harry, no lo completé. Harry. Pero es verdad, tengo que filtrar. Tengo que filtrar con... Y... Y limpie todo después. Bueno, perfecto. Muy bien. Ahora, Fernando. Gracias. Fernando, soy amigo del padre y... Hombre, no. Tíreme un centro. No, no, no. Tíreme un centro. Tíreme un centro. Y tíreme un centro. No, no sé. Escuchame. Cuando uno dice y tiene que completar algo... Otra ronda. Que no importa, un predicado de lo que sea. Por ejemplo, me compré auriculares nuevos, Cayetano, y... Y ahora escucho mucho mejor. Bien, bien. Azul, sí. Una remera me queda chica, pero ahora... Baje de peso y me entra bien. Bien. Harry, ayer tuve relaciones con mi novia y... Y limpie todo después. Bien, excelente. Ahora viene Fernandito. Fernando, soy amigo del padre y... Me quito de la hija. ¡A vos! ¡A vos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias, Fernando. Muy bien. Eh, Patricia tiene 29 años, vos tenés 25. Llamémosla a ver qué pasa. Bueno, le quiere... Le quiere dar a la hija un amigo, sabemos, ¿no? Sí, tu papá sos amigo del padre. Quiero hacer todo, le quiero hacer. ¿Quiero hacer todo? Sí, pero es la hija de la hija un amigo. Acuérdate de las tres preguntas, porque te veo un poco ansioso. Las tres preguntas. Y hablar más fuerte. Cuando ella atienda a vos, habla. Decile, hola, soy Tal. Dígame, patroncito. Hábleme, patrono. Usted, si no, que me diga. La Tengas, bravo. Hola. 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 ¿Patricia? Hola. Hola, Colo. ¿Te puedo hacer tres preguntas? ¿Qué? ¿Dá para darse? No. Sí. Sí, toma. ¿En serio? ¿No me mentís? No, no, te miento. Agua. ¿Eh? Agua. Dios mío, para agua. Aguá. ¡Patricia! Patricia. Es mentira. Es mentira, pero con segura. Decíle que estamos grabados. Patricia. Sí. ¿Estás escuchando? ¿Qué cosa? Hola. Sí, Patricia, ¿me escuchás bien? Sí, ahora sí. Te habla Andy Kuznesov, acá de Radio Metro. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Pregúntale si da para darse. Patricia, te estoy llamando acá de la radio porque te llamó Fernando para ver si da para darse. Sí, para mí sí. Dame toda la noche, si querés. Le da noche. Reconozcamos que primero es amigo del padre y ahora vamos a hablar de eso, pero también es genial la parte de él, te llamo para hacer tres preguntas, ¿da para darse? ¿Querés hacerle las otras dos, Fernando, o querés que sigamos nosotros? Agua, dijo. Y ella dijo sí toda, no le preguntó cuánto da para darse sí toda. Patricia. Sí. ¿Usted le tiene ganas de darle a Fernando? Sí. ¿Hace cuánto? Y no sé, ¿por cuánto va a durar él? Ah. Fernando, ¿qué tiene ganas de hacerle a Patricia? Decíselo a ver qué pasa. Garchar toda la noche. No, no, no. No, no, no. Fue Suka, fue Suka. El hombre sin filtro. ¿Fue Suka o fue Fernando? Pero por ahí ya no quiere eso. ¿Vos querés eso? Chupadita, no sé. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijiste? Chupadita, no sé lo que quiere esa. Chupadita, no. No, 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 no. Pero quiere jugar a la pibu con las de Mundial. Ella quiere eso, perdón. No, eso hay que ver ahí si él me aguanta a mí. Ah. ¿Por qué vos qué tiene ganas de hacerle, Pato? Y no sé, tantas cosas se me ocurren. A ver, ¿qué se te ocurre, Pato? Y no sé, las posiciones, ¿qué le decís vos? Sí, sí, lo que sea. ¿Gimnasia primero con River? ¿En la escalera puede ser? ¿En la escalera? ¿Cómo es la escalera? ¿Es una posición la escalera? ¿Cómo es? Sí, y media sentada. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Pero en la escalera? ¿Cómo se sienta en la escalera? El escalón sería... Ok, imagínatelo, lo dejo en serio. El escalón sería... Claro. Una pregunta. ¿Él es amigo de tu papá? ¿Y? Sí. ¿Y? Amigo de mi papá. ¿Y? Sí. Y de toda la vida. ¿Él es amigo de tu papá? Sí. ¿Pero tu papá qué edad tiene, Patito? Eh, 58. Ah. ¿Y por qué es amigo de tu papá si él tiene 25? ¿Y? ¿Y? Porque nos criamos casi juntos. Ah. Ah, ¿son como hermanos casi? No, no, no. No, no. ¿Pero él es amigo de tu papá? Sí, sí. ¿Y? ¿Fernando, vos sos amigo del papá? Sí. ¿Y? Sí, le quiero dar a la hija. Ah. ¿Pero qué tenés ganas de hacerle, Fernando? No entendí bien. De todo. De darle y hacerle de todo. ¿Qué es todo? No entiendo. Ponerle cuatro, ponle la cola. ¡Venga! Pará, por Dios. Pará, 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 Fernando. Le quiero preguntar a Pato. ¿Ella se ofende o quiere más de estas charlas? Sí, parece que quiere más. A ver, pará, pará. Patito. Dejále ahí ya que conteste. Sí, decime. ¿Querés que te cuente más el que te quiera hacer o te parece que es un poco grosero? ¿O te gusta? No, no. No, no. No, que es normal que me hable así. Que te siga diciendo más cosas, ¿querés entonces? Sí, a ver. A ver, pedíselo entonces. A ver, Fernandito. A ver, decime qué quieres que te haga. Ah. Pero primero, chupadita. Ponerte en cuatro, yo te rompo el culo. ¡No! 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 ¡Pará! Hay un límite de buen gusto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué romperlo después? Después no se puede usar más. Esto es un medio de comunicación. Sí, pará. Escuchame. No, en serio, no. No, no, en serio. Le rompes y... No, no, pará, pará, pará. ¿Puedes saber algo, Andrés? Sí, por favor. Pato, si se enterara tu padre de todo esto, ¿qué diría? Me mata. Claro, claro. ¿Y cómo se lo vas a decir? No se lo va a decir. ¿A Yetano? No, a mi papá no. Escuchame. ¿Y a dónde piensan ir? ¿A dónde piensan ir? Porque es importante el lugar donde se va a llevar a cabo. Él vivió solo. Ah, vos vivís solo. ¿Vos conocés la casa de Fernandito, Patricita? Sí, fui una vez. ¿Y qué pasó ahí? ¿No pasó nada? ¿Eh? No, no, entré y salí nada más. ¿Por qué? Es lo que va a hacer él. Porque tenía miedo. Chicos, hay un Schultz por programa. Te hago una pregunta. ¿Lo podemos llamar a tu papá para ver qué piensa? Sin decirle, solamente para saber qué piensa. Sí, no sería, ¿no? No, me mata. Mirá, es que si no se va a enterar por la radio y es peor. No se va a enterar. Es peor. Mejor si se lo decimos nosotros. Patito, ¿vos sos virgen? Patito, ¿vos sos virgen? No. ¿Te parece? No sé. Más paro yo que es Anex. Ya me parecía que no. Estamos llamando a tu papá, Patito. Nos falta solamente el... Repetime el número porque nos falta el último. Pará, si uno es chupadita, dos es terrompo. ¿Cuál es el tres? Me pregunto yo. ¿Eh? Fernando, lo último que voy a preguntar. Número uno, chupadita. Número dos, te rompo. ¿Y el tres cuál es? 69. Ah, después de eso. ¿39 dijo? No, 69. Igual le quedan dos preguntas a Fernando, ¿eh? Ah. Eran tres y son la primera, ¿no? Sí. ¿Podemos llamar a tu papá, Patito, y contarle o preguntarle, en realidad? No, no. Ya sé, ya sé, ya sé. Está bueno. Dejémoslos a ellos. Dejémoslos. Listo. En este caso está cerrado. Les mando un beso a los dos. Chau, chau. ¿Cómo? ¿Cómo? Hemos de trabajar para el corriendo a la casa de... Está muy bien. Bien. Estás a ser transpirado. Andá en bondi. Amigos, vamos a tu novia calle.